Engarzado en pinta de Araucanía, junto al doble tranquilo y soñador Hay un cuadro que es fuerte de alegría, de trabas y de canción Escorbea la tierra generosa en paisajes que no se olvidarán Para ver la belleza de sus calles, tras los cerros se alza hasta un volcán Para ver la belleza de sus calles, tras los cerros se alza hasta un volcán Somos hijos de Dolpea, lo decimos amor Y su nombre es un respaldo, sobre nuestro corazón Somos hijos de Dolpea, lo decimos con fervor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!